El gobierno de Estados Unidos tiene que decidir sobre esto. Acaban de resolver, me llamó la atención, lo de una denuncia muy publicitada de unos esposos divorciados que acusaban, la señora acusaba de maltrato y bueno, ya resolvieron los jueces. Pero todo el proceso, creo que tardó seis meses. O sea, el proceso judicial y lo de García Luna ya lleva años. Hermanos, está rarísimo que no tienen una información. ¿Por qué tanto tiempo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!